hola a todos muy muy buenas noches bienvenidos a esta esta gran charla a este gran compartir sobre el eneagrama este es un tema que yo amo y me apasiona profundamente es un tema que ha cambiado mi vida la ha mejorado muchísimo más especialmente en lo profesional lo que tiene que ver con lo que en algún momento fue un emprendimiento que se convirtió en una empresa lo que tiene que ver con temas de liderazgo personales y algunos atributos que me han permitido tener relaciones extraordinarias pues en mi vida especialmente a nivel profesional entonces en Colombia el eneagrama se ha puesto muy 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 de moda hace más o menos unos 20 años las primeras personas psicólogos transpersonales talleristas muy buenos un médico incluso muy reconocido aquí en Colombia aprendieron el eneagrama fuera de Colombia y lo trajeron y empezaron a editarlo pero muy a puerta cerrada grupos muy pequeños en esa época algunos buscadores espirituales y algunos buscadores de ser mejores versiones de sí mismos se metieron en la película como como digo yo muy en mi lenguaje colombiano se metieron en la película del eneagrama porque encontraron una herramienta excepcional pero empezaron a pasar los años y hace 15 hace 10 años esto empieza al zar vuelo y en este momento y especialmente ahorita con este tema de la de la cuarentena y los confinamientos a nivel mundial y todo el eneagrama excepcional y todo el eneagrama excepcional y todo el auge y el boom virtual y la explosión de la comunicación virtual el eneagrama se masificó de una manera increíble aquí en Colombia es un lenguaje muy normal prácticamente todo el mundo sabe que es el eneagrama acá es increíble y sé que estamos siendo pioneros en la entrega de esta herramienta en la enseñanza de esta herramienta aquí en Colombia es un tema ya antiguo es un tema muy famoso pero vamos a hacer que en Perú muchos de ustedes que están viendo esta conferencia se vuelvan en pioneros líderes y los primeros en haber aprendido la técnica y la ciencia y el arte el eneagrama lo cual me parece fascinante queridos yo tuve la oportunidad de aprender este tema en una formación que tuve de psicología transpersonal estoy hablando del año 2002 en un lugar que en Colombia se llama Sasana y ahí estudiando psicología transpersonal había nosotros no solamente meditación y biodanza y un montón de técnicas terapéuticas sino también el eneagrama y fue donde la aprendí por primera vez en esa época yo estaba muy concentrado en la programación neurolingüística entonces me volví a reencontrar con el eneagrama en el año 2007 y ahí empezó ese amor profundo total para muchas personas que han hecho talleres de crecimiento personal para que han leído libros de crecimiento personal que han emprendido un camino espiritual que tienen un guía tienen un gurú han encontrado un maestro en la vida un maestro vivo que los está acompañando y los está llevando de la mano en ese proceso de transformación y de crecimiento y expansión espiritual muchas veces tenemos la filosofía o cambiamos creencias empezamos a ver la vida con la mente más abierta pero nos falta la herramienta para poder instalar la información muchas veces nos falta la herramienta psicológica para poder bajar una nueva información filosófica entendiendo que filosofía la manera como veo la vida y psicología tiene que ver con la personalidad los bloqueos las limitaciones y todo lo demás entonces mi historia es muy linda hace más o menos unos 6.000 años se dice que entre hace 4.000 y hace 6.000 años solamente tenemos un pequeño gap de 2.000 años nada más se dice que se apareció el eneagrama en el mundo es un misterio porque ni siquiera se sabe bien con precisión quien la escribió fue alguien que lo escribió fue inspirado fue revelado fue no se sabe con absoluta certeza pero el eneagrama que es esa estrella de 9 puntas que nos habla en cada punta de los 9 tipos de personalidad el eneagrama básicamente es una ciencia y un arte supremamente antiguo de orígenes muy misteriosos pero es una ciencia exacta es tan matemática como decir que uno más uno da dos literalmente digamos que hay 8.000 millones de personas en el mundo entero pero si siempre nos han dicho ay no mira hay 8.000 millones de personas eso es demasiada gente 8.000 millones de personas tú nunca vas a terminar de conocer un ser humano y porque además cada quien es un universo completamente diferente y son 8.000 millones es demasiada gente o sea que nunca vas a poder ubicarte en tu inteligencia relacional bien con los demás si eso es lo que se nos ha enseñado que es imposible conocer a alguien imposible dominar el arte de las relaciones o el arte de influir sobre otras personas yo quiero que rompamos ese paradigma de una vez y quiero que salgamos de ahí pero con fuerza y con firmeza porque porque 8.000 millones de seres humanos en realidad están repartidos solamente en 9 tipos de personalidad y los entendemos y los denominamos por sus propios números es decir nosotros podemos hablar en esencia del eneatipo eneatipo le llamamos así a cada tipo de personalidad a cada tipo no cada tipo del eneagrama eneatipo es como se le suele decir no quiero contar tanto sobre los orígenes les quiero contar información que les puede servir a ustedes en la vida quiero que esta masterclass en realidad agregue valor para ustedes de eso es de lo que se trata ya la filosofía la historia los antecedentes ya tendremos la oportunidad de hablar de eso después incluso tengo una presentación con diapositivas muy lindas que justamente son las que hacen parte de todo el proceso de formación y entrenamiento y ahorita lo voy a compartir con ustedes les voy a mostrar algún par de cosas que van a ser especiales para que ustedes conozcan el eneagrama para que para que me puedan entender de una manera también visual un poquito de todo esto que yo les estoy hablando acá podemos hablar entonces del eneatipo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y esto es genial y esto es absolutamente extraordinario por una razón muy elemental por una razón muy elemental y la razón es esta cuando tú conoces y dominas este conocimiento cuando entiendes profundamente la estructura de personalidad de cada uno de estos nueve tipos de personalidad la herida o la herida o la herida o la situación de la niñez entre los 0 y los 7 años que detonó el que tú y yo veamos la vida de una de estas nueve maneras de una de estas nueve maneras cuando entendemos cada eneatipo que oscuridad tiene como su oscuridad como es su luz en que se transforma cuando se convierte en su mejor versión cuáles son las herramientas y los atributos laterales que necesita para poder empoderarse y emprender ese camino de lo que llamaríamos la integración para convertirse no solamente en la mejor versión de sí y en un eneatipo diferente que es cada eneatipo por ejemplo el 8 se convertirá en lo mejor del 2 bueno eso lo hablaremos un poquito más adelante no los quiero confundir ahorita con terminología pero lo que yo quiero ir es cuando tú conoces el eneagrama oscuridad es decir la luz la sombra de cada uno la herida de la niñez ya sabes dónde tienes que buscar ya sabes que lo que tienes que sanar cuando conoces la pasión el deseo de cada tipo de personalidad entonces entiendes la neurosis del ego porque mi ego es así porque mis relaciones son así entonces ya sé de dónde viene eso en la niñez es que es en lo que tengo que trabajar y si le doy jaque mate logro desmontar esos atributos y esos aspectos negativos de mi personalidad que no me ayudan a ser feliz no me ayudan a tener mejores relaciones con los demás y es aquí en donde ganamos en inteligencia relacional hectáreas hectáreas de tamaño en cuanto a lo que es éxito posibilidad y prosperidad y abundancia en las relaciones y si bien es cierto que de las relaciones depende la prosperidad y en gran parte la felicidad y la realización del ser humano esto es una herramienta que todo el mundo la debería tener aquí en Colombia lo decimos el eneagrama lo deberían enseñar en los colegios debería ser más importante que muchos de los créditos que vemos en las carreras universitarias y en fin quiero compartir pantalla con ustedes porque les voy a mostrar y a revelar un poquito de lo que tengo acá entonces prepárense si tienes una libreta y tienes en que apuntar tienes un lapicero a la mano esta información es para ti esta estrella que estás viendo aquí al frente en este momento es lo que conocemos como la eneada o la estrella de nueve puntas esa imagen no es un accesorio no es cosmético no es simplemente una estrella que alguien se inventó para decir oh en cada punta hay uno de los nueve tipos de personalidad en realidad va mucho más allá de eso en realidad es un diagrama de flujo completamente tenemos en estos nueve tipos de personalidad el 8, el 9, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 tenemos tres personalidades instintivas tenemos tres personalidades emocionales y tenemos tres personalidades mentales o intelectuales acuérdate que tú estás en una de esas nueve y acuérdate que todos tus seres queridos y la gente que conoces y con la que te relacionas tu jefe, tu socio, tus subalternos, tus colaboradores, lo que sea están en uno de estos nueve tipos de personalidad aquí en Colombia tenemos una frase que a mí me encanta y decimos cuando alguien no sabe para dónde va es o porque ya llegó, ya llegó a su destino es decir ya lo logró o porque o simplemente cualquier bus le sirve y en términos de relaciones queridos es mejor tener el control es mejor tener el control de tus relaciones el saber cómo llegarle a una persona saber cómo influir sobre una persona si vas a emprender esto es fundamental y esto es vital para ti en esencia el eneagrama es esta estrella el círculo simboliza la conciencia y la estrella en cada una de sus puntas uno de los nueve tipos de ego que podemos tener los seres humanos cuando más o menos a los siete años de edad nos salimos de la conciencia en los primeros años somos inocentes, somos ingenuos estamos muy conectados con nuestra esencia espiritual somos nuestro ser esencial pero después de los seis o siete años empezamos a desarrollar el lado izquierdo del cerebro porque los primeros seis años usamos solamente el hemisferio derecho que es ingenuo, es inocente, es infantil, es literal y es sin sentido del humor por eso tú le hablas a un niño al ratón Pérez y él te lo cree le dices que el hermanito viene en una cigüeña el niño se lo cree le hablas de papá Noel o el niño Dios y los regalos y el niño se lo cree porque el hemisferio derecho es inocente y es ingenuo por eso podemos decir que es como el asiento del alma es la plataforma de la esencia, del ser esencial pero a los seis o siete años de edad empiezas a desarrollar tu hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo es la parte lógica, es la parte racional y lo que llamamos el uso de razón es cuando empezamos a desarrollar el uso de razón y el uso de razón básicamente qué es, qué nos cuenta, cuál es la historia que nos vamos a encontrar acá el uso de razón es la capacidad de evaluar y juzgar las cosas como bueno o malo y ahí es donde empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos insípidas, simples y sencillas a los siete u ocho años de edad y decisiones mucho más complejas y más profundas después de los 25 años de edad y eso lo vamos a ir refinando cada vez más entonces justamente esas nueve puntas será el lugar donde caerás porque tú caerás en una de esas nueve puntas cuando te alejas de la circunferencia porque sucede algo pasa algo en la niñez que normalmente lo que se llama o llamamos en el eneagrama la herida la herida fundamental de la niñez y en ese día de la niñez que puede ser rechazo, puede ser abandono, puede ser agresión puede ser una burla, puede ser pobreza, escasez puede ser simplemente mucho miedo a la vida el ejemplo de nuestros papás del miedo a la vida y el miedo a la muerte, el miedo a todo puede ser el ejemplo, puede ser un trauma puede ser una situación puntual que no necesariamente tuvo que ser muy dolorosa puede ser incluso algo simple pero para ti, en tu interpretación en la niñez representó una herida psicológica y esa herida psicológica hace que tú tomes una de nueve actitudes frente a la vida entonces, simplemente puedes tener una herida por ejemplo de vulnerabilidad puedes ver a tu alrededor vulnerabilidad, agresión, violencia en la casa o simplemente el ejemplo de un papá que dice es que hay que tener poder y hay que tener el dinero para poder hacer lo que a uno se le da la gana y tú estabas chiquito y viste eso y de pronto por el ejemplo dijiste ok, eso es lo que debo hacer o simplemente porque hubo agresividad en casa hacia mamá o hacia ti o hacia tus hermanos un papá alcohólico mil razones diferentes de repente tú dijiste no está bien ser vulnerable y no debo ser débil porque si soy débil sufro entonces me voy a volver fuerte y me voy a volver tenaz y me voy a volver y me voy a convertir en una persona guerrida fuerte y conmigo nadie va a poder y en ese momento caes en esta punta de la estrella que estás viendo ahí justamente esa punta de la estrella es la que corresponde con el número 8 exactamente es el número 8 que es el teutón y teutón significa el gobernante el poderoso el que tiene la fuerza el que manda pero a veces también los niños toman la decisión de convertirse en este tipo de persona a raíz por ejemplo de su corporalidad de repente un niño es más grande es más ancho tiene una genética que lo vuelve más fuerte y él nota que tiene esa ventaja competitiva con relación a sus demás compañeritos en el colegio y se da cuenta que como es más fuerte él decide quién juega a fútbol y quién no en su equipo él decide a quién le pasa el balón y a quién no él decide quién hace esto quién hace lo otro y se da cuenta que tiene una ventaja por ser grande corpulento y ser fuerte porque los demás le tienen miedo y le gusta y le satisface esa posición y de repente ese niño desde muy chiquito entiende que ese poder le va a permitir vivir la vida más cómodo o hacer lo que se le da la gana y se vuelve 8 se vuelve el desafiador o se vuelve el dominador pero a veces en la niñez puede pasar algo diferente por ejemplo puede suceder que el niño diga diga no yo yo en mi casa hay muchas peleas mi mamá mi papá están mal están peleando yo veo sufrir a mi mamá veo sufrir a mi papá hay angustia hay sufrimiento hay problemas económicos y de repente el niño decide no ser un problema más para los papás y de repente el niño decide ser una solución y lo hace a través del mutismo entonces ese chiquitín toma la decisión de tomar sus necesidades y sus instintos sus carencias y simplemente guardarlas y ocultarlas para no mostrarlas sino exteriorizarlas con un objetivo muy puntual no dar más problemas en la casa no ser un problema más para los papás no dar motivos para que papá se enoje o para que mamá se enoje y para que haya más líos y para que haya más inconvenientes entonces este niño se nos va a convertir en una personita diferente este niño va a aprender a aislarse a entrar en negación se va a volver apático se va a volver una persona apática una persona perezosa una persona encinismada una persona que se vuelve de un cero a la izquierda una persona que no se quiere expresar y que no se quiere manifestar para no dar problemas entonces aprende a quedar callado aprende a no tomar partido aprende a no opinar a ser como el cero a la izquierda por decirlo así y después viene otra personita más que puede ser ese niño que definitivamente se vuelve el reformador entonces es el niño que se vuelve perfeccionista y la palabra perfección le entra y le cale en la mente y se le mete en lo más profundo del inconsciente a qué me refiero con esto a veces y esto puede pasar por diferentes razones porque seguramente una pregunta que ustedes están haciendo ah Ricky pero entonces esto es culpa de los papás es culpa de la religión es culpa de las primeras experiencias tempranas que pasan en la vida de una persona o sea es culpa de lo que pasa afuera no porque en un mismo hogar dos hermanos que sean gemelos idénticos mismo módulo mismo espermatozoide mismo embarazo mismo papá misma mamá misma crianza mismos juguetes mismas oportunidades de repente desarrollan dos personalidades completamente diferentes a pesar de que tienen el mismo genotipo y el mismo fenotipo el mismo entorno y las mismas impresiones culturales entonces que cambia cambia algo que está pasando dentro de uno mismo pero en este momento lo que quiero que entiendas es que un niño o una niña en la niñez fácilmente puede interpretar que de él o de ella se espera perfección impecabilidad que todo lo que haga lo haga perfecto que siempre tiene que tener el control que todo lo tiene que ser impecable porque si algo lo hace mal si en una calificación sobre 10 en el colegio saca 9.5 entonces eso lo convierte en una persona indigna de amor es más digna de un regaño digna de un castigo digna de un golpe por ejemplo aquí aquí en Colombia en mi país hay una frase que se suele decir o los papás de antes les olvidan decir mucho a los niños cuando los niños cometían un error cuando no sacaban la máxima calificación cuando no eran el número uno en el equipo de fútbol cuando no eran el mejor del curso en el colegio y la frase era definitivamente a usted si le falta el centavo para el peso entendiendo que el peso pues es la moneda colombiana el peso colombiano a usted le falta el centavo para el peso le falta el centavo para el sol o le falta el centavo para el dólar si lo pusiéramos en un contexto diferente y es el niño que crece con la sensación de que tiene que ser perfecto de que tiene que ser impecable de que tiene que tener un autocontrol total de que todo lo tiene que hacer increíblemente bien para merecer amor para merecer apoyo y para ser digno del afecto y el aprecio de sus papás entonces este niño se vuelve el perfeccionista más adelante cuando crezca será un tallador porque es el que le va a dar cincel o sea es el que va a tener el cincel y el martillo metafóricamente hablando y va a ser el tallador con todo el mundo y a todo el mundo le va a exigir perfección impecabilidad puntualidad y si no se desespera se estresa es fuerte es duro es exigente ese es el enetipo número uno entonces quiero que vayas llevando la secuencia conmigo en esta imagen no vas a ver los números seguramente en una imagen que venga después pero aquí es donde tengo las palabras como tal las definiciones entonces el desafiador y el dominador es el ocho el apático el de la pereza el de la apatía viene siendo el número el número nueve el pacificador y el mediador precisamente tenemos después al perfeccionista que es el uno es el enetipo número uno y estos tres de arriba vas a notar que lo tengo en color rojo están en un color rojo escarlata como en un vino tinto porque son los instintivos son las personalidades instintivas dentro del eneagrama y después nos vamos a las emocionales que las emocionales son el dos el tres y el cuatro que son los que van a aparecer a continuación entonces tenemos la personalidad dos el tipo dos es el ayudador el salvador es el altruista el servicial el ayudador el querido el que le encanta hablarle de tú a los demás y le encantan los abrazos y el servicio apoyar trabajar en equipo y son dulces y son kinestésicos o sea son muy corporales son muy del beso muy del abrazo las personas de tipologiados son muy buenas para comunicar son muy buenos en las relaciones son tiernos son amorosos son apasionados pero pero normalmente están esperando afecto y están esperando cariño o sea que el dos en realidad da ama sirve apoya consuela acompaña te presta dinero lo que sea el carro lo que quieras pero en el fondo lo hace para recibir amor para recibir cariño para recibir afecto entonces entonces el dos como el ayudador y el salvador es el tipo de niño que en la niñez es el personaje que en la niñez aprendió si quieres ser amado y si quieres recibir afecto y si quieres ser digno de amor tú vas en un segundo lugar tú te pones atrás los demás son más importantes y tienes que dar ayudar y primero dar para después poder pedir y para poder recibir entonces es una persona que se vuelve un poquito sumista se vuelve siempre muy altruista siempre muy en función de los demás reprime sus gustos reprime muchas veces sus necesidades para encajar para que lo quieran para tener compañía para encontrar una pareja ese es el dos y por eso decimos que es emocional fíjate la diferencia la diferencia entre el dos y el uno el uno el uno no el uno es perfeccionista el uno no quiere sentir no le importa tanto que lo amen no le importa tanto que lo quieran no le molesta pero lo que le importa es que las cosas se hagan los instintivos el ocho el nueve y el uno están más orientados a la acción y son prácticos o sea son los que dicen mira a mí no me cuentes los dolores del parto dime si fue niño o niña o sea son blanco o negro y a lo práctico no les gustan mucho las explicaciones les gusta mucho es el dinero vivir bien el resultado funcionó o no funcionó nació o no nació vendió o no vendió o sea los instintivos son prácticos y son orientados al hacer en cambio el dos el tres y el cuatro están más orientados es al sentir y a eso si les gustan un poquito más las explicaciones de hecho dan explicaciones de hecho piden las explicaciones vámonos al tres el tres que es el que acaba de aparecer en esa punta en esa punta de la estrella de la eneada de la estrella del eneagrama es el triunfador es el ganador es el estratega es el máximo en la película de gladiador máximo decimus meridius en la película gladiador es el david beckham es el cristiano ronaldo es el leonel messi es el triunfador es el que quiere la fama el éxito los aplausos ¿en qué se diferencia del dos? bueno en realidad en todo o sea son absolutamente diferentes porque el tres no está buscando que lo quieran o sea le gusta obvio pero no el tres el tres es la persona que prefiere el reconocimiento el aplauso la fama la imagen brillar como tal pero si tú te le acercas a un tres a darle un beso a darle un abrazo a decirle ay messi cristiano te amo el de lejos el se te hace de lejos no deja que te le acerques y que lo abraces te firma el autógrafo te sonríe y chao ya está o sea el tres es de los que dice es el tipo de personas que dice hombre y mujer que dice apláudeme pero de lejitos no me toques no me abraces apláudeme desde ahí es la persona que quiere es el éxito quiere el triunfo el ayudador quiere es el cariño en cambio el tres quiere es el reconocimiento quiere ser reconocido quiere es el aplauso quiere es brillar como tal eso es lo que le interesa a la persona de tipología tres entonces tenemos una persona que es muy vanidosa tiene una vanidad muy alta tiene una imagen una vanidad profesional altísima su vida personal la esconde la guarda no la deja ver mucho y si la deja ver en instagram y si pone una foto es de un sitio muy nice de una comida muy nice un lugar muy muy especial en alguna compañía increíble abrazado con nicky jam o con jay balvin algo así por el estilo ya me vas a entender no a qué me refiero y nos vamos al tercer tipo de personalidad emocional y el tercer tipo de personalidad emocional es muy emocional es súper sensible pero no le interesa tanto que lo quieran y tampoco le interesa tanto brillar y la fama le interesa algo diferente al individualista y al humanista que es el eneotipo número cuatro lo que le importa y lo que le interesa es que el mundo lo vea por quien él es y lo acepte a pesar de cómo él es ¿a qué me refiero con esto? ¿has conocido alguna vez personas que tengan una gran tendencia a ser más bohemias a ser más hippies a colgarse una mochila a que les encante la naturaleza sean veganos por convicción vamos a salvar a las ballenas salvemos a todas las negritudes en el África yo quiero trabajar gratis y ser voluntario en Greenpeace y salvar ballenas de los buques balleneros japoneses y vamos a pelear por los derechos y hay que ahorrar el agua y los bosques las selvas la naturaleza y son vegetarianos en todos los aspectos o sea les encanta oler a hierbas y comen hierbas y fuman hierbas o sea ellos son vegetarianos por naturaleza llevan la naturaleza en la esencia y en la sangre ¿has conocido alguna persona así? los bohemios los hippies los más profundos los que le buscan la profundidad a todo en la vida esos son los cuatro esas son las personas de tipología cuatro pero son más individualistas les gusta mucho el mundo les gusta ayudar les gusta servir aman más la naturaleza y a los animales que a los seres humanos a menudo pelean con los seres humanos por los derechos de los animales y de la naturaleza y son los que se abanderan de las grandes causas para que el mundo sea mejor o sea mira que este tipo de personas son no solamente muy válidas sino son absolutamente necesarias en el mundo y en la vida suelen ser artistas literatos por ejemplo si has ido a Barcelona Gaudí si conoces a Salvador Dalí desde luego una persona de tipología cuatro si conoces a Frida Kahlo Frida Kahlo tipología cuatro total Charles Chaplin tipología cuatro los grandes artistas los grandes pintores los grandes humanistas son las personas de tipología cuatro y esto es algo absolutamente divino entonces mira la persona de tipología dos ¿qué quiere el dos? el ayudador y el salvador ayudar tener hijos tener una familia ser amado no le interesa la fama no le interesa la bohemia no le interesa lo demás puede que le guste puede que le importe pero no es su causa el dos ¿qué quiere? ¿cuál es la felicidad del dos? la familia la pareja los hijos el amor y los corazones que le salen por todos los lados el tres no el tres no el tres quiere ser un corredor de bolsa quiere ser emprendedor quiere ser adinerado quiere tener un ranking muy alto en el network marketing quiere tener visibilidad y en las fotos sale más de de esta manera ¿no? sus fotos son wow son increíbles como el viento moviéndole un poquito el pelo dando su mejor perfil el filtro en la foto bueno ya me entendiste a qué me refiero con el tres y el cuatro no le importa salir bonito en la foto el es hippie es más no le importa oler bonito ni salir bonito en las fotos es más solamente le interesa tomar las fotos entonces tienen esas cámaras con esos lentes tele gigantes y los ves en los aeropuertos con el pelo rasta que les llega hasta la cola y tatuajes y las chanclas pero ya me entendiste ya me entendiste quiénes son les fascina la ayahuasca ir a la selva los chamanes el yoga en fin la tipología cuatro los de eneotipo cuatro se pusieron muy de moda en los años 60 y aquí terminamos digamos como la explicación aquí te muestro ya te mostré cuáles son los eneotipos en esencia emocionales que se enfocan más es en el sentir y aquí vienen los eneotipos intelectuales el primer eneotipo intelectual es el número cinco si me vas llevando el orden en la estrella de hecho me encantaría que lo hicieras bueno sé que lo están haciendo y el cinco viene siendo intelectual bueno ¿qué le importa a los intelectuales? a los intelectuales no les interesa sentir no estoy diciendo con esto que no sientan claro sienten son humanos no estoy diciendo con esto que no hagan como los instintivos claro hacen trabajan tienen que trabajar lo que pasa es que no es el hacer y no es el sentir lo que les importa sino es el saber es el tener la certeza es de hecho los intelectuales que son el cinco el seis y el siete podríamos decir que son los más miedosos y los más temerosos del eneograma buscan en el en el conocimiento la manera de sentirse seguros de sentirse a salvos a salvo porque el cinco el seis y el siete de una u otra manera le tienen miedo a la vida o le tienen miedo a la muerte o le tienen miedo a todo el cinco es el intelectual es el erudito es el más mental del eneograma es el Sheldon Cooper del eneograma si alguna vez te viste de Big Bang Theory ahí está ese Sheldon Cooper el que dice científicamente comprobado matemáticamente calculado o Mr. Spock si eres de mi generación yo soy del año 77 si eres más o menos de mi generación sabrás muy bien a quién me refiero con Mr. Spock Mr. Spock era el cinco total el cinco es el menos sensible el menos sentimental del eneograma fríos insensibles calculadores intelectuales refugiados en los libros apáticos completamente de hecho por ejemplo en el baile como una expresión ridícula de la naturaleza del ser humano y ni me preguntes por la sexualidad porque ellos básicamente son como medio asexuados o básicamente se relacionan se reproducen por esporas entonces el cinco es completamente frío es muy parco es decir no valora a las personas no le interesa no le gustan las personas al punto en que puede llegar a ser remitaño y literalmente puede llegar a vivir allá enterrado en una montaña literal metidos en sus libros les encanta buscar el conocimiento o llegar a un premio nobel son los científicos de bata blanca que hablan en un tono de voz intelectual a través del cual intentan persuadir a la audiencia de que tienen una gran cantidad de conocimientos como si este tono de voz reflejara la profundidad intelectual de años de investigación y fruncen el ceño como que levantan las cejas de esta manera y con una mirada profunda y un tono serio y un distanciamiento social natural miren las personas de tipología 5 en el eneagrama no se dieron cuenta que hubo cuarentena queridos ellos no se dieron cuenta que hubo eso o sea para el 5 la cuarentena o no pasó o fue lo mejor que les pudo pasar porque fue la disculpa perfecta para no tener que salir a la calle dar abrazos tener que darle la mano a alguien porque son absolutamente mentales refugiados en la cabeza en la mente y en el cerebro por ejemplo personalidades tipo 5 más allá de Sheldon Cooper más allá de Mr. Spock podría ser un Bill Gates podría ser un Mark Zuckerberg queridos el 5 es el intelectual el científico el matemático el académico y el erudito bata blanca microscopio muy fácil de identificar la pregunta es ¿conoces a alguien así? ¿conoces a alguien en tu familia en tu entorno o en tu empresa que sea un 5? ¿esa persona completamente lejana totalmente apática? ok esas personas hay que saberlas llevar pero si sabes ganarte un 5 si sabes cómo relacionarte no solamente identificar si sabes cómo relacionarte con un 5 y crear un buen vínculo y un buen nexo con él estás al otro lado porque tener un 5 de tu lado te va a dar unas ventajas enormes en tu vida vámonos con la tipología número 6 el 6 es muy distinto al 5 en realidad porque el 6 no es el que esté buscando el conocimiento al 6 normalmente no le interesa estar en un laboratorio con una bata blanca detrás de un microscopio electrónico de barrio y campo oscuro no el 6 es una persona diferente el 6 es el tipo de persona que quiere encontrar en las normas en las leyes en la organización quiere encontrar la tranquilidad y la certeza de que no hay peligros afuera o por lo menos no hay peligros que puedan acecharnos y nos puedan hacer daños el 6 le decimos el leal el juez o el fiscal y el leal y el juez son el tipo de personalidad en el eneagrama que les encanta la norma les encantan las reglas les encanta hacer justicia son los más miedosos del eneagrama y justamente por esa misma razón el 6 es el tipo de persona que bueno le tiene miedo a todo tiene miedo a los peligros a la criminalidad a salir de noche a tener mucho dinero porque pronto me roban me secuestran me pasa algo el 6 le tiene miedo a todo y son personas que dudan se confunden con facilidad y necesitan tener certeza y que alguien les dé la certeza entonces por ejemplo tú te vas a dar cuenta que una persona de tipología 6 normalmente es muy buen segundo o sea no le gusta ser líder no le gusta mandar no le gusta y no lo hace el 6 le encanta ser la mano derecha de un líder o de un jefe fuerte que la tiene clara que tiene la fuerza que tiene el emprendimiento el 6 prefiere vigilar que todo esté en orden ser el revisor fiscal el contador el auditor les fascinan esas carreras y verificar que los impuestos se calculen bien se paguen el día correcto si podemos tener un descuento que se pague en la fecha que hay descuento o sea el 6 nació para eso y el 6 como te lo digo es el más miedoso el más nervioso y es el más ansioso del enagrama muy nervioso muy ansioso muy miedoso y por eso les encanta la norma la certeza los acuerdos las reglas claras vigilan las reglas vigilan los acuerdos y hacen que todo el mundo los tenga que obedecer también los 6 es a menudo son ese tipo de personas nerviosas ansiosas vacilantes dudosas y casi siempre mira casi siempre en el 98 o 99% de los casos un 6 tiene gafas usa lentes y en el caso de los hombres en más de un 80% de posibilidades son calvitos y usan gafas y eso te lo voy a explicar después porque eso también tiene una razón psicológica y fenotípica de ser entonces el 6 es una persona que se siente muy cómoda en familia le encanta la familia la seguridad la certeza la sensación de certeza han sido los que han creado las aseguradoras en el mundo Allianz la que sea cualquiera la que te imagines o las re aseguradoras que son las que aseguran a las aseguradoras bueno todo lo que tenga que ver con el sentir miedo y el estar a salvo eso es patente de la personalidad tipo 6 y muchas veces son esos papás que siempre siempre tienen el berrinche el reproche ay mi hijo mi hijo porque tienes que salir a esta hora es muy peligroso que hagas eso no, no emprendas mejor ten un trabajo con un sueldito fijo pero por lo menos lo tienes garantizado y son muy religiosos y le tienen mucho temor a Dios y son también muy rezanderos bueno ese es el 6 vámonos a la tipología número 7 al tipo 7 nuestro último tipo de personalidad el enetipo número 7 la personalidad tipo 7 es mental miedoso como el 6 y el 5 porque los mentales viven muy en la cabeza son muy nerviosos tienen miedos pero miedos diferentes el 5 el Sheldon Cooper el intelectual tiene miedo a no tener certeza y a cometer errores por eso quiere saberlo todo y es un sabiondo el 6 le tiene miedo a todo a la noche a la oscuridad a los animales a los riesgos al dinero a la riqueza a la pobreza a la vida a la muerte a todo y el 7 ¿a qué le tiene miedo? el miedo del 7 es diferente el miedo del 7 es a sufrir o a la pobreza económica puntualmente puntualmente entonces el 7 es esa persona mental muy hemisferio derecho arriba lóbulo frontal derecho muy mental muy creativo con una imaginación muy lúcida muy viva un ingenio muy activo una creatividad muy voraz y es una persona que tiene la capacidad de ver lo que otros no ven darse cuenta de lo que otros no se dan cuenta se le ocurren las ideas es buen publicista bueno en mercadeo súper bueno en marketing buen influenciador es una persona un nivel de creatividad y una mente ávida de todo tipo de conocimientos a veces los critican por ser un un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad y desde luego el reto de una persona de tipología 7 es no quedarse en la superficialidad saber de todo como le gusta saber al 7 porque el 7 sabe de todo pero saberlo en profundidad saberlo bien ser conocedor y dueño de los temas que entiende que maneja o los que habla los que profusa los que predica de una u otra manera el 7 es una persona que le encanta la alegría le encantan las fiestas le encanta es el alma de la fiesta chistosos alegres extrovertidos súper creativos pero como son miedosos le tienen miedo al compromiso no se casan lo dudan mil veces para ennoviarse tienen mucho miedo a comprometerse no les gustan los empleos desde muy chicos sueñan y quieren ser emprendedores independientes no tener que depender de nadie no sentirse esclavos de nada ni de nadie quieren libertad financiera quieren emprender quieren tener mucho dinero porque les aterra llegar a crecer y sentirse pobres sentirse escasos económicamente es una situación en la que no se quieren ver y en la que no se quieren encontrar ese es el tipo 7 y son muy recursivos súper buenos vendedores los mejores vendedores de la enagrama son los 7 y los de tipología 3 y también un 2 un 2 porque el 2 tiene una capacidad de comunicación increíble y es muy motivado y motiva mucho pero el 2 tienes que cogerlo cuando su motivación está muy alta porque normalmente tiene altibajos emocionales aquí tenemos estos 7 tipos de personalidad y cada uno de ellos tiene una de estas 9 pasiones ahí lo estás viendo claramente en la pantalla el 8 el tipo 8 es la lujuria es la pasión es la energía el impulso subyacente que lo mueve la lujuria al 9 la pereza esa puede ser esa puede ser su tumba esa puede ser su condena y esa es la pasión que también tiene que enfrentar y superar al igual que la lujuria para el 8 como ya lo dije la ira en el caso del 1 porque el 1 es la ira el 1 es una persona que acumula mucho la ira su pasión su su digámoslo su su pequeño pecado capital es la ira y lo que tiene que aprender a manejar en el caso del 2 el orgullo en el caso del 3 la vanidad en el caso del 4 la envidia en el caso del 5 la avaricia en el caso del 6 la cobardía en el caso del 7 la gula en todos los aspectos y queridos esto es apenas el 1% de todo este conocimiento si tú te das cuenta hasta la última imagen que tengo aquí proyectada que la explicaré y entenderás este conocimiento conmigo más adelante queridos no sé si ustedes alcanzan a ver este número este número pequeño que está aquí al costado izquierdo son 97 diapositivas absolutamente enriquecidas de información y de conocimiento todo lo que hemos hablado hasta este momento es simplemente el 1% y es simplemente una presentación amorosa y una presentación linda generosa con todo el cariño que hemos querido hacer para ustedes este es un tema que a mí me apasiona en el alma porque para mí no hay nada más increíble que por entregarle a otras personas cosas que yo sé que en tan poco tiempo van a cambiar su vida van a impactar sus resultados sí o sí o sea esto es de las cosas de las que te sientes orgulloso de enseñar un abrazo enorme para todos chao un abrazo enorme Gracias por ver el video.